formidables aquí en adelante. ¿Qué historia ahora? Porque si gana el Supertasón San Francisco habría manera de que no sea él el coreba titular del equipo el próximo año y a mí me parecería una locura. Porque ya lo demostró con Trey Lance, sigue siendo una apuesta. Trey Lance jugó poco, es cierto, jugó un partido y se lastimó en el segundo de la temporada. Pero uno nunca sabe qué va a ocurrir y vas a darle las llaves de un Ferrari, como lo son 49, a un coreba que de momento no ha probado nada. Cuando ya tienes a otro joven que ha demostrado que puede con el paquete y que además a su alrededor está muy bien cobijado. No hay que olvidar, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, no quiero decir que Purdy se va a convertir en el siguiente Tom Brady. Pero no hay que olvidar cómo Tom Brady es campeón en su primer año con Nueva Inglaterra. Aquel equipo de los Patriotas no le pedía a él que ganara los partidos. Aquel equipo le pedía no cometer errores. Corrían muy bien la pelota y tenían una gran defensiva que todavía en ese momento no era tan reconocida, pero con grandes jugadores encabezados por Richard Seymour, tenías a Willy Maguines, tenías a Ty Lowe, tenías a Lloyd-Jermy Lloyd, tenías a Teddy Bruschi, todos fueron grandes jugadores en la NFL y no estoy mencionando a todos los que fueron parte de esa gran defensiva y tenías a un genio de la defensiva como Bill Belichick. Esos Patriotas que ganan tres de cuatro supertazones, 2001, 2003, 2004, no eran una máquina de anotar puntos, eran un equipo que hacía suficientes jugadas a la ofensiva en el juego aéreo, que corría la pelota, le quitaba el ovoide al rival y tenía una defensiva que iba por el mariscal de campo, que propiciaba errores. Así fue la primera parte de esa dinastía, esa primera dinastía de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Estos 49 ahorita lo que le están pidiendo a este joven es no regales los partidos y aunque fue complicada la primera mitad contra Seattle, no cometió errores, finalmente no entregó la pelota y ya fue tomando confianza y juega una gran segunda mitad y San Francisco tiene a Elaya Mitchell de regreso para acompañar a McCaffrey, que McCaffrey pues sabemos que es un fuera de serie, desde colegial en la Universidad de Stanford lo demostraba, tienes grandes receptores, tienes una muy buena línea ofensiva, es un gran jugador, qué gran movimiento de John Lynch, el saber está disponible, Carolina está en plena reconstrucción, se está deshaciendo de sus jugadores, vamos por McCaffrey, nos hace falta un corredor así para complementar lo que ya tenían con Elaya Mitchell y pues ahí está San Francisco, yo estoy contigo, yo por eso se vio el Super Bowl Búfalo San Francisco, aunque los Bills me dejaron ciertas dudas después del partido del sábado, pero del domingo, perdón, pero no me voy a bajar del barco, sigo viendo ese como mi supertazón. Sí, pues pareciera, ¿no? El lógico. Este chico, Brock Purdy, tú imagínate lo que él pensaba, ¿no? Primero lograra ser el equipo como la última selección colegial de todo el draft, era muy poco probable que se quedara en ese equipo, ¿no? Es muy poco probable. Logra quedarse con el equipo. Máximo equipo de práctica, ¿no? Máximo equipo de práctica, pero veintiún añitos. Como bien lo dices, de que llegara y dijera San Francisco, pues no, no, no está listo y lo dejarán ir y hoy posiblemente estaría en el roster de algún otro equipo, pero no a tres victorias de ganar el supertazón como coreback titular. Porque aparte, si lo verás, estuve revisando sus números con los ciclones del estatal de Iowa, hicieron un buen coreback, pero no era ninguna cosa fuera de lo común que llamara la atención de los buscadores de talento y por ello es que se fue casi al final. Es más, se quedó en lugar de quedar sin ser drafteado. Sí. Porque no, no era un coreback en el colegial con los ciclones del estatal de Iowa. Saludos, por cierto, a mí, ¿te acuerdas que entrevistamos aquí a un gran pateador de los ciclones del estatal de Iowa?